Se calienta la política en el Cesar con la detención del congresista y candidato al Senado Pedro Mugdi por parte del CTI de la Fiscalía. El actual representante de la Cámara y candidato al Senado por el Partido Liberal, Pedro Mugdi, fue detenido por el CTI de la Fiscalía en Valledupar para que rinde indagatorias sobre paramilitarismo por orden de un juez de Bogotá, ya que en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cursa desde hace varios años un proceso en contra del congresista. Las declaraciones de ex paramilitares relacionando a Mugdi con el desaparecido comandante paramilitar alias 39 no habían sido suficientes para producir un fallo en contra del político. La Corte Suprema de Justicia valoró los nuevos testimonios remitidos por la Fiscalía General y determinó que la investigación penal en contra del congresista del Cesar debe avanzar.